No es un secreto que Irene Urdangarín, 18 años, y Victoria Federica, 23 años, siempre fueron muy unidas desde pequeñas, dado que demostraron tener ese vínculo especial entre primas y lo mantienen hasta la actualidad. Algo que no habría ocurrido con las hermanas Borbón, en alusión a la princesa Leonor, 17 años, y la infanta Sofía, 16 años, pero es ahora cuando saltan todas las alarmas al descubrirse que la Benjamina del clan Urdangarín habría escogido seguir los pasos de Vic. Las últimas noticias relacionadas a la hija menor de la infanta Cristina con Iñaki Urdangarín sorprendieron a propios y extraños. Su decisión de tomarse un año sabático supuso terminar con las expectativas que se habían creado a su alrededor tras cumplir la mayoría de edad y se suma el hecho de que se convertirá en la nueva inquilina del Palacio de la Zarzuela. Se dio a conocer que vivirá por temporadas con la reina Sofía y su tía abuela materna, Irene de Grecia. Irene Urdangarín escoge estar cerca de Victoria Federica y la noche madrileña. El portal digital Mujer hoy señaló que estas informaciones deben tomarse con pinzas, debido a que todo puede cambiar de la noche a la mañana al tratarse de fuentes no oficiales. Aunque es una realidad que la nieta del rey Juan Carlos declinó estudiar hostelería en la universidad más prestigiosa de Suiza. La ciudad destino de la hija pequeña de los ex duques de Palma no es otra que Madrid y, a buen seguro, ni su madre barajó esta posibilidad en el sorteo de territorios a tener en cuenta para comenzar una nueva etapa. Contra todo pronóstico, la joven royal escogió estar cerca de su prima, la influencer de la realeza. Una opción que altera a Cristina de Borbón porque está al tanto de las salidas nocturnas de su sobrina y el acecho de los paparazzi para conseguir la primicia del día. No cuenta, además, con la protección que le correspondía al ser menor de 18 años. Ahora, cada uno de sus pasos fuera de la zarzuela tendrá interés para la prensa madrileña. El medio citado hace hincapié sobre el privilegio que se le podría conceder a Irene Urdangarín, a la hora de vivir en el recinto palaciego, ya que le negaron esa oportunidad a Victoria Federica en el pasado. Un arreglo familiar que resulta chocante, pues cuando Vic expresó su deseo de mudarse con su abuela no pudo hacerlo realidad. Se tachó su presencia de incómoda, reza la publicación al respecto. ¿Acaso mantendrá el perfil bajo de su hermano Juan? No se debe olvidar que el primogénito de la infanta Cristina con Iñaki Urdangarín, Juan Valentín, pasó una larga temporada en Madrid sin que se supiera apenas nada de su agenda diaria. Muchos medios locales se preguntan si la sobrina del rey Felipe se atrevería a mantener el mismo perfil bajo de su hermano. Y desaparecer tanto de los focos mediáticos como de los problemas nocturnos para evitar ser tildada de otra borbón habitual en las tertulias de actualidad.